Si quieres cambiar tu vida, si quieres ser el creador de tu realidad, primero debes desarrollar tu poder manifestador llamado fe. Así que escucha esta gran enseñanza de Connie Méndez, di la afirmación que nos ha compartido y luego prepárate porque vas a empezar a ver asombrosos milagros en tu vida. Hay el Cristo cósmico, y hay el Cristo individual, o sea el ser divino, glorioso dentro de nuestros corazones, hecho de luz universal y creado por Dios Padre y Madre. Este se desarrolla tal como semilla, a través de catorce mil años de evolución en nuestra conciencia. Este ser crístico es un ser inteligente, viviente en cada uno de nosotros, y que está interesado en ti más de lo que estás tú mismo. Durante millones de años te ha estado dando hasta el aliento, y te ha sostenido con la esperanza de lograr una oportunidad de exteriorizar el proyecto divino que tienes tú, en el plano de la creación. Acepta esto ahora y deja que este Dios, a través de ti, cumpla su propio patrón de perfección, su maestría y dignidad, su equilibrio y belleza, su armonía y libertad. Hagamos juntos la siguiente afirmación. Yo acepto ahora la verdad de que poseo un ser divino, glorioso, que en este momento está desarrollando y trayendo a mi vida y a mis sentidos la realización de mi propia divinidad. Afirmo que poseo en el centro de mi cabeza un ganglio llamado fe, que genera y produce toda la fe que me es necesaria, de manera que no puedo jamás volver a decir que mi fe es insuficiente. Si tengo a Dios en mí, si todo mi ser es hecho de esencia de Dios mismo, del cuerpo de Dios mismo, mi padre-madre, tengo en mi ser todas las cualidades y todos los atributos de Dios mismo. Gracias Padre que esto es la verdad. Si te gustó el video, regálame un me gusta y suscríbete. Es gratis y ayudarás a que este conocimiento llegue a mucha más gente. Gracias. Gracias.